1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir A ver viejosa gente ¿Listos todos? Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca No, no Estuve loca ayer Pero fue por amor ¿Dónde está mi hermoso Guatemala? En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Y sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Y su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor A ver viejosa gente Ustedes solitos Y los muchachos del barrio Le llamaban Y ella gritó No señor, ya lo ven Estuve loca ayer Pero fue por amor Una vez más Todos juntitos Vamos a ver Y los muchachos del barrio Le llamaban Loca 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 Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca No, no Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor Buenas noches Guatemala Buenas noches Guatemala Sean bienvenidos todos ustedes Gracias, que honor estar esta noche Aquí con ustedes Saludándoles Que hermoso público Que bonitas familias Gracias Muy contento Es un honor Nuevamente visitar Este hermoso país Que siempre me ha apoyado Para mí Es algo muy bonito De todo corazón Y bueno Esta siguiente canción Dame ahí algo Algo triste Por favor En tu guitarra Rogelio En el teclado Dame un Esta siguiente canción Es una de las canciones Que llevan un Un tema muy bonito Un mensaje muy lindo Porque yo sé que toda esta hermosa gente Como lo son ustedes Tenemos familiares por allá en Estados Unidos Levanten la mano Toda esa gente de Corona Que nos está viendo Corona California Claro que sí A todos ellos Gracias por darnos Esta hermosa oportunidad De estar aquí con ustedes Sé que se les extraña A los familiares A sus padres A sus hijos A sus hermanos Y esta siguiente canción La escribimos especialmente Para ellos Y ustedes Me van a ayudar A cantarla Desde mi hermoso Guatemala Hasta el resto del mundo entero Para sus familiares Cantemos esto que dice Triste Triste Navidad ¡Suscríbete! 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 Triste novedad A toda esa hermosa gente Y bueno, quiero escuchar ese hermoso grito de Guatemala ¡Saca los bueyes, compadre! ¡Yeah! Cuando ya vienes de dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando ya vienes de dejarme Y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Listos todos Si me avanzas Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me haces dejar ¿Dónde está Guatemala esta noche? Cuando ya vienes de dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya vienes de dejarme Y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Todos Si me avanzas Dime, dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me haces dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente El horizonte es tan distante Como tú Se lo saben Se lo saben De mi oído de tu horizonte es tan distante Como tú Ahora sí Ahora sí Todos contitos ¿Listo? Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Corazón Mágico Sí El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente El horizonte es tan distante Como tú A ver mi oído Guatemala Ustedes sonidos Go La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Mágico Otra vez Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Corazón Mágico Yeah Y yo por ti el corazón, corazoncito, el corazón mágico gracias, que bonito cual quiere la otra es en serio así andan pero bien adoloridos aquí la otra, si si, un pedacito de la otra muchachos aquí nosotros vamos a bueno si quieren la otra verdad si ay, ay, ay o sea se sienten bien identificados ustedes bueno esta hermosa canción fue grabada en 1993 y déjenme les digo tiene una letra así como que un poco pesada ahí les va no sufras no sufras por ser la otra yo sé que lloras por él no llores niña no llores que su alma que su alma te ha sido fiel que se escuche ese grito él es mi amigo el es mi amigo del alma y sé que su corazón es tuyo te pertenece no sufras pues no hay razón la otra la otra la que sufre la que sufre la que espera la que nunca es la primera la otra la del llanto la que ve como se van sus primaveras la otra la otra sin embargo es quien recibe el amor más verdadero la otra compañera y buena amiga el cariño más sincero la otra la otra la otra para todos ustedes claro que sí y bueno muchachos vamos a bailar a ver ángel vengase aquí un ratito conmigo por favor aquí vengase a este lado ay mero vamos a buscar la pared eso y bueno tienes la cadencia esencia de sensualidad y a los hombres nos mueves con solo mirar yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí luciérnaga 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 tu amor se prende y se apaga sin cesar luciérnaga luciérnaga vuelve otro día cuando aprendas a amar para ti para ti todo es un juego que vas a ganar luciérnaga haces haces lo que quieres y nadie te va a parar y yo como todos caí en tu red pero pero por fin desperté luciérnaga luciérnaga tu amor se prende y se apaga sin cesar luciérnaga 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 o en tu otro día cuando aprendas a amar ya la guitarra tenemos a Rogelio Rogelio Peña yo como todos caí en tu red pero por fin desperté luciérnaga luciérnaga tu amor se prende y se apaga sin cesar luciérnaga luciérnaga o en tu otro día cuando aprendas a amar luciérnaga 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 tu amor se prende y se apaga tu amor se prende y se apaga tu amor se prende y se apaga sin cesar luciérnaga para todos ustedes una de las canciones más pedidas para todos ustedes esto es la novia blanca y radiante va la novia le sigue atrás un novio amante y que al unir sus corazones van a morir mis ilusiones antes ante el altar está llorando todo os dirá que es de alegría dentro su alma está gritando abe maría mentirá también al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón perdón yo sé que olvidar nunca podría que era yo no aquel a quien quería ade maría ante el altar está llorando ade maría ade maría con muchísimo cariño para todos ustedes para mi buen amigo don ángelo por allá en la florida saludos muy cordiales para toda la familia ade maría yo sé que olvidar nunca podría que era yo no aquel a quien quería ade maría ante el altar está llorando todos dirán que es de alegría ade maría dentro su alma está gritando ave maría 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 La novia Muchos de ustedes la conocen como la Ave María Y bueno, ahí viene la vanidosa, les prometo Ahí viene quien soy yo sin ella Nos dieron dos horas para deleitarles Toda esta música, no se preocupen, claro que sí Y bueno, yo quiero decirles Esta va dedicada para todas las mujeres Todas las mujeres que tienen ese corazón Ese corazón de piedra Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra En tu mar estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Ahora flotó la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor Sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón En tu mar estoy perdido Corazón de piedra, corazón Tu corriente me ha arrastrado Ahora flotó la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor Sin rumbo Y es que sin ti, querido amor Sin ti, querido amor Sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Y es que sin ti, querido amor Sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Sin ti, querido amor Sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón A ver mi hermoso Guatemala Corazón El corazón de piedra El corazón de piedra para todos ustedes Esta siguiente canción Va dedicada Para el amor de mi vida Es su canción favorita Bueno, una de sus favoritas, ¿verdad que sí? ¿Estamos listos ahí? ¿Sí? Usted nomás dígame Ah, sí, mi tolita ya está abriendo Bueno Dígame, dígame Ahí viene la vanidosa, se los prometo O sea que ustedes de plano ya Déjenme cantar esta canción, por favor ¿Sí? ¿Listos muchachos? Un, dos, tres, cuatro Contemplando tu tierna mirada A través del cristal Me doy cuenta Que hay entre tú y yo Algo muy especial Que las noches enteras en vela Solíamos pasar Por teléfono hablabas conmigo En lugar de estudiar Que me encanta Que me encanta mi voz Con tu sexy caminar Cuando me visto de negro Dices te gusto más Y a mí con tu mini palta Me haces temblar Cuando me visto de negro Te gusto más Y a mí con tu mini palta Me haces tiblar Cuando me visto de negro Para todos, a ver Miren, les voy a aceptar esta cerveza Nomás para darle promoción A la cerveza Más perrona de acá de Guatemala Cerveza gallo Sí, gracias De todo corazón Déjenme les digo algo Tengo 59 años Sin tomar un traguito de alcohol Pero les agradezco mucho Pero créanme lo que traigo aquí Dos, tres borrachos en el grupo Que se la van a tomar de una No se las voy a regresar Aquí la vamos a poner muchachos Ahorita Que terminemos uno de ustedes Va a brincar Y bueno Una de las cumbias más bonitas Más hermosas Que el señor Miguel Ángel Galarza Ex tecladista de fugitivos Nos dejó aquí De recuerdo Muchachos Más hermosas Triste Me siento al saber De tu partida De no poder lograr Lo que quería De ser feliz Y ahora Todo se acabó Triste Siento al saber Que tú te marchas Dejando nuestro amor En el vacío Del adiós Del adiós Y todos Nuestros sueños De amor Si te vas No dudes Ni un segundo Que te quiero Que todo mi cariño Es sincero No lo dudes más No lo dudes más Si te vas No mandes De este amor Que aún nos queda Te seguiré queriendo Mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás Triste Siento al saber Que tú te marchas Dejando nuestro amor En el vacío Del adiós Y todos Nuestros sueños De amor Si te vas No dudes Ni un segundo Que te quiero Que todo mi cariño Es sincero No lo dudes más No lo dudes más Si te vas No mandes De este amor Que aún nos queda Te seguiré queriendo Mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás A mí Si te vas Si te vas Para todos ustedes Claro que sí Ahí viene la canción De La Vanidosa No se preocupen Luego se me ponen A pistear más O sea A tomar Allá en México Decimos pistear Tomar Y bueno Este Me preguntaron A mí Si soy feliz Con ella Respondí que peleamos Más muero de amor Por ella Hoy estamos Juntitos Y mañana Y nos vemos Es un amor Tan extraño Que vamos Llevando Entre golpes Y besos De odio Y deseo Pasión Y ternura Dos personas Que se aman Estando en la cama Hace mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo Y queriendo Este amor En permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Ven amor! ¡Échale pico! ¡Ven amor! ¡Ven amor! Me preguntaron A mí Si soy feliz Con ella Respondí Que peleamos Mas muero De amor Por ella Hoy estamos Juntitos Y mañana Y nos vemos Es un amor Tan extraño Que vamos Llevando Entre golpes Y besos A veces Discutimos Y hablamos De más Si me manda Muy lejos Yo salgo De casa Mas me vuelve A llamar ¡Todos juntitos! Entre golpes Y besos De odio Y deseo Pasión Y ternura Dos personas Que se aman Estando en la cama Hacen Mi locura Y así Voy viviendo Sufriendo Y queriendo Este amor En permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Una vez más! Entre golpes Y besos De odio Y deseo Pasión Y ternura Dos personas Que se aman Estando en la cama Hacen Mil locuras Y así Voy viviendo Sufriendo Y queriendo Este amor En permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Una vez más! Golpes y besos Para todos ustedes Tenemos un fan ahí Que se las sabe todas Gracias Lo estoy viendo Lo estoy viendo De repente ahorita Le vamos a regalar Algo muy especial De todo corazón Que bonito, gracias, me encanta Y bueno, esta siguiente canción Está haciendo poquito frío aquí, verdad Arriba del escenario se siente un poquito Pero el calor humano que ustedes me están brindando Es más bonito, más hermoso Cantemos esto que dice el frío De ausencia La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y mi pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar tu rostro Callaba Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Sentirme te hecha confundido Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Que penetraba en mi cuerpo su presencia Sentirme te hecha confundido Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Ese grito de las mujeres Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el cofre encefático Pidiendo tu recuerdo Mita regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame a ti Pero llévame a diario tu recuerdo No escribiré No escribiré Si para ti yo muerto Adiós Le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Estrechándole en mis brazos Adiós 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 Le dije estrechándole en mis brazos El frío de la ausencia Para todos ustedes Claro que sí Y bueno Ahí viene la vanidosa Claro que sí Esta es una de mis canciones favoritas Yo quiero que Si trajeron su parejita Levante la mano No trajeron parejita Y bueno Este es el momento Esta es la canción adecuada Para que se abracen Se quiten el frío Se pasan el chicle De un lado al otro Esta sí es la canción favorita Del amor de mi vida Mi bella Eli Esta canción es tuya mi amor Te la dedico con todo mi corazón Abrácense Abrácense y dense amor Cariño Mi hermoso Guatemala Ustedes me han sabido Dar ese amor Ese cariño Tan hermoso Cantemos esta hermosa canción Que dice La mitad La mitad de la noche Y si no te pensar otra cosa No quiero olvidar Porque sé si no te voy a olvidar Porque sé que te tengo en la mente Que forma de amar Debes ser que encontré mi destino Feliz en tus brazos Yo no nado contra la corriente Te me dejo llevar La verdad es que nunca se sabe Que vas a encontrar Pero el cielo Pero el cielo escuchó mi reclamo De tanto llamar Y al final se cruzó en mi camino Tendiéndome un lazo Tendiéndome un lazo De ilusiones que yo simplemente No quiero escapar Paso la mitad Paso la mitad La mitad de la noche Soñando contigo Y la otra mitad Me la paso despierto Pensando en tu amor Yo no sé si sigo por este camino Que pases conmigo Pero la verdad es que yo Ya no vivo sin tu corazón La verdad es que nunca se sabe Que vas a encontrar Pero el cielo escuchó mi reclamo De tanto llamar Y al final se cruzó en mi camino Tendiéndome un lazo De ilusiones que yo simplemente No quiero escapar Paso la mitad La mitad De la noche Soñando contigo Y la otra mitad Me la paso despierto Pensando en tu amor Yo no sé si sigo por este camino Que pase conmigo Pero la verdad es que yo Ya no vivo sin tu corazón Siempre entre mis sueños Tú estás a mi lado Pero a medianoche Ya te me has marchado Ay Solo pienso en ti Mi amor Mi amor Paso la mitad Paso la mitad La mitad De la noche Soñando contigo Y la otra mitad Me la paso despierto Pensando en tu amor Yo no sé si sigo por este camino Que pase conmigo Pero la verdad Pero la verdad es que yo Ya no vivo sin tu corazón Paso la mitad Paso la mitad La mitad De la noche Soñando contigo Soñando contigo Y la otra mitad Me la paso despierto Pensando en tu amor Yo no sé si sigo por este camino Yo no sé si sigo por este camino Que pase conmigo Pero la verdad es que yo Ya no vivo sin tu corazón Paso la mitad La mitad De la noche Soñando contigo Soñando contigo Y la otra mitad Me la paso despierto Pensando en tu amor Yo no sé si sigo por este camino Que pase conmigo Pero la verdad es que yo Ya no vivo Sin tu corazón Sin tu corazón La mitad de la noche, que bonito, gracias Gracias, si se la sabe este hombre Todas las canciones, ya lo vi Y bueno, esta siguiente canción Si traen una decepción por ahí Dediquen Esta siguiente canción Yo sé que todos se la saben, la van a cantar Es del mismo compositor de La Loca El señor José Luis Perales Cantemos esta hermosa canción que dice ¿Y cómo? ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde A ver, guatemala, todo Pregúntale Pregúntale Te has robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Es que estaré Es que estaré esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrícate Y abrícate Y abrícate Y abrícate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname 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 Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es? ¿Y en qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica El tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Listo, guatemala? Y Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? ¿Y sus negros? Que me ha robado Un aplauso para ustedes Qué bonito canta Guatemala Gracias A ver Hugo Villalpando Por favor No se me duerma Un pianito Un pianito ahí por favor Estamos en el tono Correcto, ¿verdad? Y bueno Estoy celebrando 33 años de carrera Con los fugitivos Gracias a Dios Nuestro Señor Y gracias A un público Tan maravilloso Como lo es Mi hermoso Guatemala Gracias, gracias Estoy tan agradecido Con Dios Me han sucedido Tantas cosas Tan hermosas Tan lindas Y entre todas estas Una canción Que nos abrió Las puertas No solamente En México Y en Estados Unidos Sino que En tantos países Donde hemos tenido La oportunidad De ir a viajar A dejar Nuestras canciones Nuestro cariño A través De estos cantos Y allá nos reciben Con los brazos abiertos Y esta noche Yo quiero Que mi hermoso público Me cante a mí Quiero escucharlos A ustedes Por favor ¿Listos? Cantemos esto Que dice así El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Una En sus miradas Amor En su respuesta Sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos Pintados De gris Ella dejó De cuidar Las flores Del jardín Y le decía Ven Tenemos que Vivir A ver mi hermoso Guatemala Demuéstrenme Y los muchachos Del bar Y ella gritó No señor Ya lo ven Estuve loca Ayer Pero fue por amor De cuidar Gracias por ver el video.